Ya, toca el turno de una nueva emisión de nuestro Flash Sin nuestro semanario Underground En este caso con Sendos Estrenos Una banda que Matías había recomendado Entiendo también, si mal no recuerdo Con tanta data en la cabeza Han sido parte de nuestro Inbox Es el nuevo single de Linda Esta banda que partió por el 2019 Un EP muy interesante Que Matías tú lo habías hablado Estaba The Creeping Que fue la primera puerta de entrada Para conocer a este grupo Que con esta canción Yo creo que dar un paso adelante Suena súper bien Sí, suena súper bien Y hace una mezcla Sorry not sorry Hace una mezcla como post-hardcore Así como de principios de los 2000 Combinado con noise rock Con elementos como más góticos Clásicos por así decirlo Me imagino de repente Como muse Como más post-hardcore Con gritos Como bien teatral por así decir La cantada Tiene un videoclip excelente Se los recomiendo 100% Todo hecho por ellos Muy buena producción Muy bien grabado Cantan en inglés Clip de sorry not sorry Sí Hacen un spanglish Bien interesante Y nada Yo creo que Están haciendo las cosas muy bien Y están preparando Un EP nuevo Este sería el avance del EP Este sería el avance del EP Perfecto Claro Están preparando otro videoclip Para esto Y van a sacar un EP Prontamente Así que Nada Tiene influencia del indie Emo Todo esto que hablamos Y de verdad Creo que Que denle una Una revisada A lo que está haciendo Linda Sobre todo su EP anterior Y este single Sorry not sorry Linda Este combo que estamos destacando Por sorry not sorry Vamos a estar atentos al EP Y a la carrera Una banda en historia Una banda underground Desde Santiago Que ya tiene 5 años Un grupo totalmente nuevo Y que yo al menos No los tenía en mi radar Es Mala Postura Tienen un single Cuéntame de Mala Postura Que es parte de tu recomendación Mala Postura Una banda que sacó Su primer single El mes pasado Si no me equivoco El 28 de julio Menos meses 3 semanas Ya Por tu ausencia se llama Tienen una onda Bien ¿Son de Santiago? Sí Son de Santiago Un cuarteto Una banda así como Rock Alternativo A los Wises Están ahí como En la movida Con los cabros De Estoy Bien También tienen Relación con ellos Entonces Van a estar Prontos O próximos A estrenar Un nuevo single Este mes El 26 Si no me equivoco El 26 de julio Ok Así que Nada Atentos con lo que están haciendo ellos Están sonando muy bien Ya están haciendo algunos shows Se llaman Mala Postura Lo pueden buscar en Instagram Malapostura-bajo Y el segundo single Se llama Lo que guardas Y si Va a estar disponible El 26 de junio Para que estén atentos A lo nuevo de Malapostura Una muy buena Nueva banda Mala Postura Y también Linda Son parte de esta nueva Camada de grupos Entre el indie rock Clásico También dentro De esta escena Post hardcore Muy interesante Lo que está ocurriendo Y también nos encanta Este aire fresco Que recibimos cada semana Que lo vamos compilando En el En Este Inbox También en la mala religión Y por supuesto En el flash scene Donde queremos hablar De bandas nuevas Y bandas clásicas Hablamos de bandas Nuevas Como Linda También bandas clásicas Que están de vuelta En este caso Rey Chocolate Con Nunca Más Habíamos escuchado Todo lo presentado En Vértigo Rey Chocolate Es un grupo Que se renueva Se presentaron Hace poco En el bar de René Y me gustó mucho El grupo De esta banda Siempre líricamente Muy oscura Ricardo Con un vozarrón Eugenio Impecable en la batería Una base rítmica Que juega de memoria Pero es buena onda Digo Es muy buena onda Y bacán Porque Rey Chocolate Aparte de Como tocaba en el disco clásico No Rey Chocolate Es una banda que propone Es un grupo Que los inicios A mi Me encantaron Yo me enamoré Del sonido Del primer disco Por su El disco de siete canciones Que era un CDR Con un cartoncito Que no encuentro Era una pieza de colección Después entiendo Lo reeditó BTS En un CD Un poquito más armado Pero bueno Rey Chocolate Es un grupo Que tiene más de un cuarto Más de 25 años De carrera Tocaron hace poco Tienen varias presentaciones En regiones Y vamos a estar atentos Al material Que lance esta banda Chequeen nunca más El título De más reciente De Rey Chocolate También Están Una banda Que nunca ha parado Son los 2X Uno dice Ah 2X Del pateando cráneo No 2X No ha parado De lanzar música Y celebran 30 años Matías 30 años En el Teatro Bocariola Viva Chile Con Chemima Aderefest Junto a los fiscales Que están con 37 años Y además También va a estar Desastre Natural Conspiración Y nunca Y nunca Y nunca tuvimos nada Entradas en Ticket Plus Recuerden 16 de agosto En el Teatro Bocariola 30 años de 2X Vayan a apoyar A la banda de Alex Un grupo que en vivo Suena a cañón Con los fiscales Y bueno Con las bandas Que habíamos citado Que tienen todo nuestro respeto Los desastres Con una experiencia europea Interesante Que nos mandaron Y que vamos ahí Yo creo que hay que compartir Con un par de Reels Me encantó el cartel Súper diverso Bacán Que se unan Como Se unan distintos estilos Que estén celebrando Todavía su carrera Y creo que Como tú decís Los 30 años Ojalá con todo este revival Del New Metal Y todo lo que está pasando Pase más en Chile Esto Que las bandas Vuelvan a juntarse A sacar material Bueno Hay unas que ya siguen Todavía haciendo música Pero yo creo que De seguro Vamos a estar viendo Más reuniones De bandas chilenas De New Metal Su Back to School Por ahí ¿Ah? ¿Quién sabe? El Back to School Se hizo Bueno Hubo un Back to School Como en Pandemia Y también creo que En la Blondie Agrofest No Es que el Agrofest Es que un poco La cagada con la marca Y bueno En fin Historia larga Y latera Pero el tema Sí Es que la cagada Con esa hueá Pero de hecho Un tema No 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 Aquí vamos a perder El tiempo En esa lata A mí me gusta avanzar Más que caguinear Pero el tema Es que Due Que está de vuelta Y De las bandas Que podrían Volver No sé Está tocando Rivo YM28Z Lupus Tamenta con música nueva ¿Qué banda extrañáis Del New Metal? Puta Aneurisma Aneurisma Sí Aneurisma Libra En la época Del New Metal Libra estaría bueno Libra estaría bueno Un saludo ahí A Jimmy También al César Que está en Canadá Entiendo Sí Bueno Borde se juntó Hace poco Que también está Bueno Están las canciones De Borde ahí Del Democional Del Democional Ahí sí que nos sentimos Vejos porque Cedemos del Yo lo escuché Lo escuché el otro día No sé El Pepe no le pegó Un enchulano No suena mal No suena tan mal No Yo creo que para la De Palabra El 98 suena Súper bien Y The Requiem Bueno The Requiem No The Requiem Posible El Requiem es Julián Y el Gino está en otra Pero hubo una formación Sí de Julián o no Sí Obvio Que se quedó el puro Piratini O sea no hubo Ninguno El disco cero Es ninguno original Ya perfecto Ninguno original Bueno The Requiem Del Eternal Darkness El Landlike Que es mi disco favorito El Apgar cero Y ahí después Se va el Gino Bueno y toda la gestión Que hizo también Julián con la disquería Eximio O sea Para mí Le piste a la cresta Con el Flash Es que puta Como hablamos de New Metal Y todo Para mí fue formativo Ahí yo compraba Mis discos de Nothing Face Ahí me mostraban 100% ¿Cachai? Así que aguante Eso siempre Un recuerdo bueno De la época del New Metal Bueno además de eso Tenemos esto también El lanzamiento de Arrebol El nuevo disco Muy buen disco De los amigos De Waterglass Sí Ellos se presentan El sábado 31 de Agosto Estamos acá En el Espacio del Ángel Bueno en Huérfano 786 Ha tocado invierno Muchas bandas están Ocupando el Espacio del Ángel En mi defensa también En fin Sábado 31 de Agosto 5 de la tarde Entradas al DM De los Waterglass En la arroba Waterglass HC Waterglass HC Merch y copias del vinilo Y otras ediciones De los amigos De Amendment Records Así que atentísimos Así que atentísimos a la jugada Lanzamiento de Waterglass ¿Tienes por ahí el Mira me voy a meter Al Instagram de la Mara Religión? Lanzamiento oficial de Arrebol Acá está Mira va a estar Mano de obra Mil ánimas Y Game Over Hablando de bandas clásicas Buenísimo Siete lucitas Buenísimo Nada compadre Siete lucas Por el DM En el Instagram En el arroba Waterglass HC 5 de la tarde 31 de Agosto Espacio del Ángel En Huérfanos Waterglass Lanzamiento oficial De Arrebol Estuvo bien nutrido Lo del flash scene Así que culminamos Esto es el semanario Del underground En la mala religión